En el programa de hoy vamos a trabajar con una nuez totalmente americana como es la nuez de pecan que recibe el nombre de pecana, pacana, pecan nut depende del país y del origen que haya tenido esa denominación y es una nuez que como tantas frutas secas nos sirve para utilizar muchísima pastelería desde utilizarla picada, de utilizarla como harina de nuez de pecan pero la idea es hoy en el programa de hacer dos recetas donde las nueces queden en mitades tal cual uno las puede comprar en la casa de repostería o en la casa donde venden las frutas secas entonces vamos a hacer un cake de café, nueces y que va a tener también un caramelo que es muy interesante de aprender y por otro lado el tradicional pecan pie porque es un poco como la receta insignia de todas las recetas de la nuez de pecan que es esa especie de tarta con un flancito en el interior que lleva el carabe de arce o el maple syrup y después las pecan así que tenemos varias recetas para cocinar todas unidas por este producto tan americano como es la nuez de pecan la primera receta va a ser el pecan pie el famoso pie de nueces de pecan o de nueces que se hizo tan famoso sobre todo al inicio en Canadá y después en los Estados Unidos y después bueno se extendió a todo el mundo yo en este caso voy a hacer un choco pecan pie porque le voy a agregar chocolate le da realmente un carácter muy rico después al relleno pero vamos a comenzar con la masa como es un choco pecan pie en vez de la tradicional masa que solo es de vainilla y de limón vamos a hacerla de cacao entonces voy a tener como en toda masa de tarta voy a comenzar batiendo manteca con azúcar la manteca como siempre va a estar pomada y acá vamos a agregar entonces 150 gramos de manteca y 100 gramos de azúcar manteca o mantequilla esta pomada vamos a poner acá y después los 100 gramos de azúcar y vamos a perfumar todo esto con ralladura de limón vamos a blanquearlo cuando nosotros mezclamos manteca o mantequilla con azúcar y lo batimos durante un tiempo decimos que blanqueamos la preparación o batir a blanco porque la preparación baja el color empalidece y se va uniendo mucho mejor vamos a incorporar dos pizcas de sal después nos va a servir también la sal para el relleno y vamos a sacar la ralladura de limón las nueces de peca son las únicas nueces nativas de América y tuvieron su aparición en Norteamérica en Canadá, Estados Unidos y Norte de México hace muchos años antes de la conquista de los españoles a América y en un principio lógicamente crecían en forma natural y salvaje siempre muy cercana a los ríos y ese nombre de pecan que nos resulta a veces tan oriental en realidad viene de un lenguaje indígena del norte de Estados Unidos y significa no es que necesita una piedra para romperse todo eso significa el nombre de pecan vamos a tamizar para la masa harina la harina la vamos a tamizar también con cacao ¿cuánto tenemos de harina? tenemos 250 gramos de harina 4 ceros, harina sin polvo leudante y tenemos 20 gramos de cacao amargo si ustedes quieren hacer esa masa tradicional de limón o de vainilla retiran el cacao que son 20 gramos y agregan 20 gramos más de harina o de almidón de maíz y acá está blanqueado tiene el perfume de limón tiene la sal vamos a incorporar 3 yemas 3 yemas son 60 gramos entonces si no queremos utilizar 3 yemas podemos utilizar un huevo que pesa 60 gramos ven con las yemas la preparación empieza a tomar vamos a agregar un poquitito y para que no se vuele todo a velocidad muy muy baja si no pueden hacer una corona con los secos y ir agregando el cremado en el medio recuerda que las masas de tarta siempre tenemos que integrar los secos al final y en ese caso si integramos esos secos al final no trabajar demasiado la masa una vez que se integra ya directamente detener la máquina porque si no empieza a desarrollar el gluten y después se deforman mucho las preparaciones ahí tenemos ya la masa lista y vamos a retirar directamente como todas las masas quebradas debe descansar en heladera antes de poder estirarla por eso y fíjense sea en un papel manteca sea en un film plástico nosotros vamos a guardar la masa por lo menos una hora y hasta tres o cuatro días en la heladera y después la vamos a estirar de cinco milímetros para poder meterla en los moldes el molde una vez que lo tenemos fonzado siempre los bordes los vamos a hacer más prolijos con una espátula los vamos a dejar listos hasta que el relleno entonces esté listo un detalle cuando nosotros estiramos masas de cacao no estiremos con la harina porque si no la harina le va a dar un velo blanco podemos estirar directamente con cacao amargo y entonces ahí la masa queda del mismo color así que antes de comenzar con el relleno vamos a ordenar estos restos de masa los voy a guardar para hacer galletitas y la mesada la tengo que tener limpia antes de comenzar a hacer el relleno de pecam y de jarabe de maple para limpiar fácil y rápido tus utensilios de cocina te recomiendo que uses la línea de esponjas scotch brite con fibra real no pintada scotch brite limpia mejor que ninguna y ahora vamos entonces al relleno para este pecam pie o este pie de nueces pecam la base va a ser una especie de como un flancito donde la coagulación del relleno va a estar dada por huevos y por un poco de de harina lo que vamos a colocar en un bol son cuatro huevos y esos cuatro huevos los vamos a desligar con una pizca de sal una pizca abundante de sal porque realmente le queda muy bien y después vamos a integrar azúcar lo que nosotros conocemos como azúcar negro azúcar fantasía negro 150 gramos tenemos entonces cuatro huevos una pizca generosa de sal y después 150 gramos de azúcar negro azúcar fantasía usamos azúcar fantasía chango que le da un sabor muy rico a todo lo que cocinamos y con un batidor lo vamos a comenzar a trabajar para desligar después vamos a incorporar harina de trigo 30 gramos serán las tres cucharadas al ras 30 gramos de harina lo vamos a unir vamos a perfumar con whisky siempre una o dos cucharadas de whisky le quedan muy bien al relleno y ese whisky se evapora durante la cocción así que no hay ningún tipo de peligro para los niños y después tenemos el jarabe de arce o el maple syrup o el syrup de arable que es esta especie de de melaza que tiene realmente el color de la miel aunque existen de distintas tonalidades según la categoría que tenga según el grado es típico de de canadá justamente donde hay una un árbol llamado arce que el arce azucarero tiene una característica en particular que tiene una alta transformación de todo el almidón que produce durante la fotosíntesis en azúcares y de azúcares unidos al agua que toma la planta desde el suelo entonces forma una savia mucho más azucarada que la de otros árboles y eso los indios se dieron cuenta hace muchísimos siglos de que existía ese agua azucarada y empezaron a concentrarlo no se olviden que el azúcar no existía en América entonces empezaron a utilizar esa esa savia del arce después concentrada realmente es importante conocer un poco todo todo el proceso porque a veces parece que es una melaza que viene de las abejas sino para nada es totalmente vegetal y es muy lindo cuando uno puede llegar a ver los campos donde están los arces están todos con tres o cuatro perforaciones y esas perforaciones salen unas canillitas de donde se recoge justamente esa savia porque como son zonas de gran amplitud térmica durante la noche el árbol absorbe agua pero después durante el día donde hay una temperatura mucho más cálida empieza a expandirse y empieza a disolver justamente ese azúcar y la savia entonces corre muchísimo se supone que un árbol en cuatro o cinco semanas puede llegar a llorar o sangrar unos 40 litros de esa savia y con esos 40 litros se hace solamente un litro del maple syrup de alta calidad están muy cercanas a esa savia lo que llaman las casitas de azúcar que son las casitas donde mismo las latas tienen las ilustraciones donde se hierven y después entonces se van dando el grado de pureza en base a la concentración y en base a impurezas que puedan llegar a retirar de cada una de esas es un jarabe que ampliamente se distribuyó en el mundo porque es lo que se le pone muchas veces arriba de los pancakes nosotros esos pancakes ya hemos hecho en otros programas por arriba generalmente llevan maple syrup o algunos derivados si no tienen maple syrup pueden utilizar alguna miel rica que haya en su país así que esto lo vamos a unir y tenemos bien como esta especie de aparato de flan y a esto también para que cuaje mejor en el horno le vamos a agregar 120 gramos de manteca o mantequilla que ahora está fundida de nueces vamos a utilizar en este caso unos 150 gramos 150 todo esto lo vamos a agregar hasta acá sería un pecan pie si quieren le agregan una o dos ralladoras de limón para cortar un poco lo dulce si no no y yo le agrego como un extra monedas de chocolate con leche 100 gramos nada más de estas moneditas de chocolate respecto a la masa horno con vector puro la masa va precocida 10 minutos antes de recibir el relleno a 180 grados si no podemos directamente colocarlo sobre la masa es un relleno súper rico muy muy clásico y se utiliza muchísimo se ve muchísimo en las pastelerías norteamericanas este molde es de 20 por 20 pero es bastante alto es de 3 centímetros 3 centímetros y medio si no da perfecto para una tartera de 22 a 24 centímetros o un marco de 22 por 22 más bajo ven colocamos ahí las nueces empiezan a flotar en el horno y se van a oscurecer bastante porque todo el pastel es bien bien oscuro entonces me voy a llevar la torta o tarta a un horno a 170 175 grados y más o menos unos 35 o 40 minutos tenemos que tocar que el relleno empiece a estar firme igual que con un flan y y ahora es el turno de este cake de café y de nueces de pecan vamos a hacer una masa y tiene original una cobertura hecha en base a un caramelo y ahí es donde van a formar parte las nueces de pecan entonces vamos a comenzar justamente con la masa para la masa voy a utilizar café pero también voy a utilizar chocolate que se combina muy bien justamente con las nueces y con el café que le da ese amargo como para limpiar un poco el sabor del chocolate no es mucha la cantidad tengo 120 gramos de chocolate semi amargo que los tengo puestos sobre un baño de maría para que entonces las moneditas en este caso como es un chocolate belga las moneditas se vayan fundiendo y le voy a agregar 120 gramos de manteca o mantequilla por encima si quieren pueden fundir primero el chocolate y después agregarle la manteca si no directamente cuando ven que las moneditas ya empiezan a fundirse significa que el calor es suficiente como para poder fundir todo entonces ahí incorporamos la manteca ahí en el interior mezclamos un poco entonces el chocolate con la manteca y si vemos que directamente ya está todo fundido podemos retirarlo y lo dejamos a temperatura ambiente vamos ahora con el cuerpo principal de la masa por un lado vamos a tener 240 gramos de huevos un huevo normalmente pesa 60 gramos así que son 4 huevos grandes pero siempre conviene pesarlo en este caso que los más pequeños van a ser 5 y esos los vamos a batir con una pizca de sal dos cucharadas de café instantáneo y un poco de esencia de vainilla entonces vamos a colocar estos 400 gramos de azúcar común y lo que vamos a hacer es tirar en forma de hilo en el centro 400 gramos de azúcar blanca aquí los huevos que ya desligamos que sentido tiene hacer esto y no batir y batir en la máquina como hacemos siempre es que el azúcar no termine de unirse entonces después la torta va a estar mucho más húmeda en el interior no es una máxima que puedan seguir para cualquier tipo de pastel pero para este cake sí entonces a esta preparación de huevos le vamos a incorporar la parte de chocolate y manteca que no esté saliendo recién del baño de María por eso yo lo saqué unos minutitos antes para que esté ahí armado y acá vamos a unir y ahora entonces vamos a unir la harina que puedo agregarla completamente de una sola vez 120 gramos de harina el molde tiene una forma de flor de 6 pétalos como la masa es líquida esto es un aro no tiene no tiene fondo le puse un papel de aluminio y tiene y está enmantecado y bien frío si les gusta mucho el café podrían ahora por encima agregarle un poco extra así queda bien en el horno voy a necesitar una temperatura de 170 175 grados aproximadamente 40 45 minutos lleva bastante tiempo de cocción es una masa líquida y este budín cuando lo saquemos del horno va a necesitar tener una cubierta va a necesitar no le quiero poner una cubierta que sea muy muy elegante que sea muy rica y va a ser una cubierta hecha en base a caramelos entonces vamos a colocar en en un bol que pueda ir a un baño de María también podrían hacerlo en microondas tenemos 300 gramos de estos caramelos de leche esos son los clásicos porque vienen algunos con sabor de café y demás bueno no usen los rellenos si usen los que sean completamente sólidos se pegan enseguida por eso cuesta sacarlos de aquí ahí y los vamos a mezclar con 120 gramos de crema doble se van a ir a un baño de María donde los vamos a dejar acá sí con el agua hirviendo hasta que realmente se fundan todo y hagan una especie de melaza antes de incorporarle las nueces de peca la placa de inducción Ormay es la máxima tecnología en cocción con una eficiencia energética del 95% y una velocidad de calentamiento insuperable con el calor del baño María los caramelos junto con la crema doble se fundieron y entonces ya tenemos ese ese procedimiento listo y lo vamos a dejar acá porque eso tiene que estar caliente y la masa por supuesto también así que me voy a buscar entonces la masa al horno para colocarle los caramelos junto con las nueces un aroma de café increíble hasta la masa se nota cocida y así sobre la masa caliente nosotros vamos a tirar la preparación yo lo que hago a veces son unos pequeños cortes por encima para que entre un poco del caramelo y se funda justamente con la masa vamos a incorporar todas las nueces de pecan ya saben las tuestan apenitas en el horno y todo esto va a ir por encima super rico imagínense estos caramelos la humedad que le dan a la preparación y después el sabor que tienen por encima vamos a volcar todo junto y después lo vamos a distribuir un poco entonces acá todo esto ahí y después si tienen un poco vamos a distribuirlos todos que queden para todos los rincones de la misma la misma manera y después lo que sí con dos tenedores vamos a ir haciendo es ir dando vueltas estas nueces de pecan que parecen como unas caparazones o demás las dejamos del lado que tienen justamente esas hisuras para que después quede mucho más linda y ya decorada la preparación una vez que todo esto esté frío los caramelos van a empezar otra vez a endurecer y entonces vamos a tener una cubierta súper brillante con todo el sabor de los caramelos y bueno y la masa con el café entonces un cake de café y nueces de pecan súper súper aromático súper rico como para tener frío y después disfrutar con un té con un mate o bien acompañarlo tibio con un helado de vainilla o una salsa de vainilla también para hacer una ganache de decoración vamos a mezclar 150 gramos de crema de leche a primer hervor con 150 gramos de chocolate cobertura semi amargo colocamos la crema sobre el chocolate y vamos a esperar unos 30 segundos hasta que comience a fundirse comenzamos a mezclar lo vamos a hacer siempre desde el centro cuando el chocolate está fundido vamos a agregar una cucharada de glucosa para darle brillo la vamos a unir aprovechando el calor y finalmente 40 gramos de manteca o mantequilla fría que también van a contribuir al brillo y a la untuosidad de la ganache acá tenemos el pecan pie ya frío y lo decoramos con unas quenelles de ganache la ganache se presta muy bien sobre todo cuando tiene un poquito de glucosa para decorar y que tenga justamente tanto brillo se consumen por supuesto a temperatura ambiente o frías y muchas veces las puede acompañar con helado es muy muy clásico ese acompañamiento y acá el cake de café y con el pecan y todos esos caramelos que ustedes lo verán como muy muy lucido porque el brillo que les da justamente el caramelo y la crema hacen que después toda la cubierta parezca parezca muy muy brillante y muchas veces uno no se imagina de qué manera logró ese punto del caramelo uno se piensa que estuvo cuidando con termómetro al lado del azúcar y demás y nada de eso es la magia de esos caramelos con la crema fundidos y puestos en el momento justo no sobre la torta fría no sobre la torta tibia sino sobre la torta caliente recién salida del horno así que espero que les hayan gustado yo voy a probar enseguida el cake de café y de pecan porque es uno de mis favoritos así que nos vemos en la próxima y seguimos cocinando rico chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.